Hola chicas, espero se encuentren muy bien el día de hoy, bienvenidas una vez más a portalfemenino.com Mi nombre es Roxy y hoy te vengo a hablar de qué hacer si te gusta el hermano de tu novio Consejos y ayudas si te gusta tu cuñado Pero antes de empezar no olvides que en la descripción de este video te voy a dejar todas nuestras redes sociales Así como el enlace directo a nuestro sitio web Donde podrás conseguir toda esta información mucho más detallada Ahora sí, quédate conmigo y disfruta de este video Esta situación, aunque un poco particular, le puede ocurrir a muchas personas Debido a que, aunque tienes una pareja, llega un punto en que te gusta, ya sabes cómo es Te acostumbras mucho a cómo es su personalidad Y cuando ya es algo más formal, llega el momento de conocer a la familia Y los hermanos, aunque son familia, pueden tener rasgos bastante distintivos o diferentes entre ellos Y quizás hay algún rasgo de tu cuñado que te esté llamando la atención Pero ahí es donde debes frenarte y buscar que estos sentimientos no crezcan Porque podrías ocasionar mucho daño a tu pareja El conflicto mayor viene cuando piensas que ya es algo mayor Que esto no es solo una simple curiosidad Sino que va a gusto o enamoramiento hacia tu cuñado Así que vamos a ver qué puedes hacer en estas ocasiones ¿Cómo saber si estás enamorada de tu cuñado? Hay ciertas cosas que van a estar ocurriendo en tu entorno Cuando estés con él que te van a dar estas señales Primero tenemos que te emocionas cuando lo ves Cuando va a haber algún tipo de reunión familiar Se van a reunir, van a haber algún tipo de encuentro Te emocionas y hasta te pones un poco nerviosa También sueles fantasear con él Es decir, tienes algún tipo de sueño o ilusión O estás en el día pensando en él sin saber por qué Puede ser algo un poco fuera de tu control Solo ocurre También imaginas algunos escenarios con esta persona Otra cosa que puedes estar haciendo es que te arreglas más de lo normal Cuando sabes que se van a ver Sueles tener algunas prendas de más O buscas destacar y tener también ciertas actitudes Que busquen llamar su atención Además, quieres saber mucho de él Cómo está, qué está haciendo Y cuándo va a ser la próxima vez que se van a ver ¿Qué hacer si estás enamorada del hermano de tu novio? Si ya a este punto te das cuenta de que no es algo leve Que realmente sí te gusta esa persona O estás hasta enamorada de tu cuñado Debes hacer algunas cositas Para evaluar bien la situación Porque esto es algo bastante delicado Primero, debes estar clara de tus sentimientos Debes replantearte bien Todo lo que son tus emociones en este momento Planteate diferentes situaciones Y analiza si estaría bien irte con tu cuñado Si sería lo mejor dejar de lado totalmente estos sentimientos Y seguir con tu vida O si es correcto O bueno, comentarle a tu pareja Los sentimientos por los cuales estás pasando Además, puedes comentárselo a una persona cercana a ti Un amigo Que pueda aconsejarte Desde un punto de vista externo de tus sentimientos Que sea algo un poco más imparcial En adicional, piensa en todas las cosas que te gustan de tu novio Por qué estás junto a él Y si lo que te gusta de tu cuñado Es simplemente un capricho O si es algo realmente real Además, busca alejarte de él Que pase un tiempo sin verlo Para que puedas estar más clara de tus sentimientos Si estos van a pasar con el tiempo alejados Y por último, toma una decisión No puedes quedarte en este limbo de sentimientos Que te van a seguir oprimiendo Debes ver bien qué es lo mejor para ti en este momento Consejos útiles si te gusta tu cuñado Ahora te voy a mencionar algunas cositas Que deberías tener en cuenta O algunos consejos para este tipo de situaciones Primero, pregúntate si es lo correcto Además, piensa en cuánto daño le podrías hacer a tu pareja También considera si es algo real Un gusto de que te gusta toda esa persona O si es algo solo físico Si es solo un capricho Piensa si es algo que vale la pena de verdad Reorganiza tu vida Y busca cuáles son tus prioridades Aléjate un tiempo O está un tiempo para ti sola Y además pide ayuda Y eso es todo chicas Espero que les haya gustado mucho este video Si tienes alguna duda o sugerencia Háganlo saber en la cajita de comentarios Si les ha gustado no olviden regalarnos un like Y suscribirse al canal Además de seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y TikTok Nos vemos en una próxima ocasión Adiós